Ay no, mi Dalia, todavía antes dinos a la pausa, ¿qué te parece si abordamos otro tema? Muy interesante, porque en esta sección siempre le digo, entre todos vamos a salir adelante, y la sociedad civil precisamente hace que este esfuerzo sea realidad. Por eso, en esta mañana nos acompaña Marvin Alexis Toledo, de Michoacán, eres tú, a quien agradezco tanto su presencia. Bienvenido, Marvin. Mi querido Alex, pues, muchísimas gracias por la invitación, por supuesto, saludar al auditorio que nos sigue en este, tu canal, y contento de estar esta mañana por aquí con ustedes. Nosotros felices que hayas aceptado la invitación, porque además, pues, hay muchas asociaciones civiles, y todas, pues, surgieron seguramente de alguna necesidad de otros ciudadanos. Sin duda, Alex, hoy decirte que, aparte de la situación que vive hoy en nuestro país, la herramienta que tenemos como organizaciones ciudadanas, pues, es el gran instrumento con el cual vamos a poder cambiar y articular algunos esfuerzos para tener una mejor realidad en nuestro entorno. Sin duda, cuando surgen, Michoacán eres tú, que es la institución de la cual presido y que fundé con algunos compañeros, amigos, pues, surge precisamente de las necesidades que existen en el contexto social. Necesidades que tienen que ver con asistencia médica, asistencia jurídica, servicios, becas, etcétera, y decidimos constituirnos, darle formalidad a estos esfuerzos que de manera informal veníamos teniendo, y hoy estamos muy contentos porque gracias también a la Junta de Asistencia Privada del gobierno del Estado de Michoacán, hemos podido ya cristalizar estos esfuerzos y estar de manera constante en un contacto social con los ciudadanos. Y es que hombro con hombro vamos a salir adelante, Marvin. Cuéntanos cómo ayuda Michoacán eres tú a esas ideas que apenas están surgiendo. Bueno, Michoacán eres tú surge con la intención de apoyar a los que menos tienen. Ok. Surge con la intención también de reactivar algunos sectores sociales que han estado abandonados, que más allá de hablar de las responsabilidades de los gobiernos por estos abandonos, pues tenemos que ir a la construcción, tenemos que ir a la propuesta, y es ahí donde encontramos nosotros esa gran motivación para lograr mejores resultados en la sociedad. Y por supuesto, fortalecer también la cultura democrática en nuestro país, y no propiamente hablando en una situación política, sino ni gubernamental. Hoy la participación ciudadana es muy necesaria para que cambien precisamente las realidades de nuestro Estado. Y ese es precisamente uno de los grandes retos que tiene, que tenemos como organizaciones civiles. Mira, te doy un dato, a nivel nacional hay casi cerca de cuarenta y tres mil organizaciones de la sociedad civil, en la distinta geografía de nuestro país, y todos con esta intención, todos con estos esfuerzos. La intención, por supuesto, es mejorar el contexto y que podamos dar herramientas a los ciudadanos. Lo cual demuestra que todos poco a poquito estamos entendiendo mejor esta forma de ayudarnos entre nosotros, ¿no? El hecho de que haya tantas organizaciones civiles, me imagino que es un reflejo de eso, de que entre todos nos estamos ayudando a sumar esfuerzos. Sin duda, y a eso iba, ese es el gran reto, porque también nosotros como organizaciones tenemos una gran responsabilidad de conducirnos con valores, con convicción, con vocación de servicio, y por supuesto con la convicción plena de mejorar nuestro entorno, y de que nuestras causas con las que nosotros surgimos, las podamos cristalizar en políticas públicas. Es ahí donde muchas organizaciones en algún momento, pues bajan las banderas, porque hay impedimentos, acabamos de vivir una reforma que ha sido un tanto cuanto les iba para la vida interna de las organizaciones, en materia fiscal sobre todo. Sí. Y hoy estamos, quienes hacemos activismo desde la sociedad civil, sin duda necesitamos de recursos para poder estar avanzando, ¿no? Y estoy seguro que poco a poco vamos a ser cada vez más grande este país. Gracias, Marvin, Alexis Toledo, por tu presencia. Gracias. Y bueno, pues gracias a Michoacán, eres tú por existir también. Gracias. Y gracias a la Junta de Asistencia Privada por el acompañamiento que nos ha dado. Eso, gracias, gracias, todos, todos sumamos esfuerzo. Y nos vamos ahora sí a una pausa comercial y regresamos con más a su programa. Quiros Michoacán, no se vayan.